...por nada más nada. Su corta participación en el Grand Show la dejó con ganas de mostrar más de su talento. Laura Espoya sorprendió con sus pasos de baile, pero no pudo ganarle a Soana González. ¡Soana González se quedó! Hoy vemos partir a Miss Perú Universo. Laura Espoya. ¡Es bellísima! ¡Bellísima es poco! ¡Es la más bella del país! Nuestra Miss Perú Universo asumió otro gran reto y ahora la veremos convertida en toda una guerrera. Ella vino por dos cosas, decía. Ser conductora de un programa deportivo y ganar una corona. Ha obtenido varios títulos. Señorita Lima dos mil diez. Miss Internacional Perú dos mil diez. Virreina Mundial. Del Banano dos mil diez. Dos mil diez también. De verdad que es un honor presentar esta noche a esta bellísima mujer, Laura Luia. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Abuelo, Laura! ¡Bienvenida, Laura! ¡Laura! ¡El pollo! ¡Laura! Preparadísima. La verdad que me encantan los retos. Soy una mujer de retos. Por lo tanto, acá vamos a romper el precedente de que las misas son frágiles y débiles. Porque como lo dije, de débil tengo solamente mi vestido. Quiere acabar con los clichés y está dispuesta a demostrar que puede competir contra cualquier adversaria. Su pasión por el deporte y sus ganas de salir adelante son su principal fortaleza. Esforzarse, yo me esfuerzo para todo. Y de delicada tampoco. Ninguna mis, ninguna mujer es frágil. Y en realidad ahora que representa a la mujer peruana, tenemos que representar a una mujer luchadora y sobre todo guerrera. Así que qué mejor programa que este para poder demostrarlo. Bueno, más moretones los que ya he tenido durante el mes que he estado bailando. Ya no van a ver. Así que estoy acostumbrada a que me salgan moretones en la vértebra, en la columna. Así que ya estoy preparada. Ya tuve mi training y ahora viene recién la competencia. Ha confesado sin reparos que desea formar parte del equipo de las cobras. Veremos qué decisión toma el tribunal.